que busca promover la equidad de género, que busca darle nuevas oportunidades a las mujeres y niñas. Así nació She Is. Y por eso hoy nos está acompañando Fas Cabrera, ella es directora de operaciones de esta fundación tan espectacular que ha hecho una labor tan linda y tan importante por todas las mujeres. Fas, bienvenida, ¿cómo estás? Alexandra, muchas gracias, gracias por tenernos acá, gracias por el apoyo, estamos muy contentos de poder hacer parte de este espacio. Bueno, Paz, contanos un poco más de la historia de She Is. Bueno, She Is nació hace ocho años, nuestra fundadora y presidente Nadia Sánchez empezó la fundación con el ánimo de apoyar a las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia y en ese momento ella crea el programa Ellas Esmeralda, que es una de nuestras líneas de acción precisamente. Con este programa tenemos dos centros de empoderamiento, uno en Orito Cutumayo y el otro en Arauquita Arauca. Y tenemos todo el apoyo a mujeres en temas, en ciclos de formación de emprendimiento y empleabilidad. Bueno, nos estabas mencionando la línea de acción Ellas Esmeralda, pero tienen dos más, son tres, contanos de cada una de ellas. Bueno, con Ellas Esmeralda también tenemos el programa de Gaviotas de Paz, que es un programa que apoya con brigadas psicofurídicas a las mujeres en los diferentes territorios. Tenemos el programa que es súper mediático, Ellas Astronauta, en donde llevamos a niñas de 11 a 16 años de edad a la NASA. Espectacular, ¿y qué hacen con las niñas allá? Bueno, tenemos cuatro meses de inmersión virtual, en donde ellos ven todo el tema STEAM, porque esa es la idea, digamos, cerrar brechas de género entre mujeres y hombres estudiando estas carreras. Entonces estudian ciencia, tecnología, robótica, matemática, ciencia, y se les dictan todas esas clases desde la virtualidad, y también se les dicta todo el tema de habilidades blandas. Entonces ahí trabajamos prevención de embarazo adolescente, ciberacoso, bullying, y bueno, todos estos temas que son tan importantes para nosotros. Adicionalmente, ya terminando esos cuatro meses virtuales, ya ellas van para la NASA cinco días, donde tienen clases con astronautas, se siguen capacitando en estos temas, y ya después de eso vienen y hacen parte de la comunidad. Grandes logros que hemos tenido con este programa, 21 niñas becadas en universidad, estudiando carreras de STEAM. Y la tercera línea de acción, ¿cuál es? Bueno, y la tercera línea de acción que nos compete a todos y a esta bella ciudad es el foro de equidad de género más grande de Latinoamérica. Lo hacemos aquí. Este es el segundo año que lo vamos a hacer en Medellín, 8 y 9 de agosto en Plaza Mayor, en el marco de la Feria de las Flores. La Alcaldía de Medellín nos apoyó con esta gran iniciativa este año para ser parte de la agenda como tal de la feria. Bueno, ahorita vamos a ampliar un poco más el tema de este foro que es tan importante y qué bueno que lo vuelvan a hacer aquí en la ciudad. Contanos, Paz, ¿cuántas mujeres se han visto beneficiadas por la fundación? En este momento tenemos más de 17 mil mujeres beneficiadas y 711 niñas del programa Ellas Astronautas. No, espectacular esta labor que ustedes están haciendo. ¿Cómo nos podemos vincular las personas que queremos aportar, que queremos estar más cerca a la fundación, que queremos conocer más de todos estos proyectos que están realizando? Bueno, lo pueden hacer en nuestras redes sociales, arroba fundación She Is o She Is, arroba She Is Astronauta o arroba She Is Global Forum. En esas tres redes nos pueden apoyar, obviamente en la página web www.she-is.org. ¿Cómo ha sido el recibimiento de las niñas que han participado de todos estos talleres y de este proyecto? Bueno, ha sido maravilloso. Yo siempre digo que uno de nuestros grandes logros es que ninguna de las 711 niñas hoy en día quedas en parte del programa Lumni, ninguna en embarazo adolescente ni de su primer círculo que es su familia. Entonces, eso es un gran, gran avance para nosotros y para todos. ¿Cómo estás? Yo por aquí he metido, es que me gusta mucho este tema. Estaba viendo aquí precisamente la página, estaba aquí viendo la página, veo unos testimonios muy bonitos. Por ejemplo, dice, gracias a la fundación She Is, nos han ayudado a ser más empoderadas y autónomas y creer en nosotros mismas y que sí podemos ser nosotras las mujeres, dice Daniela Figueroa, una beneficiaria. Qué bonitas estas cosas, ¿no? Qué bonito que estemos aportando a que estas mujeres se sientan realmente como se deben sentir. Así es, así es, es maravilloso ver el antes y el después de las niñas realmente y también de nuestras beneficiarias porque uno de los programas se enfoca en la niñez y el otro se enfoca en mujeres de 18 a 62 años de edad. Alejo, imagínate que el 8 y 9 de agosto van a realizar por segundo año consecutivo aquí en Medellín el foro más grande de equidad de género de Latinoamérica. ¿En serio? A ver. Contanos de la agenda, estamos muy ansiosos por saber cómo podemos participar. Bueno, en este momento los invito, el evento es completamente gratuito, se pueden inscribir en la página www.sheisforum.com y es espectacular el foro. En este momento tenemos una activista afgana que confirmó venida al foro. Estamos viendo ahí precisamente unas imágenes, estas imágenes que estamos viendo son del foro del año pasado. Exactamente. Y eso es con música y todo y la banda de la policía. La policía estuvo el año pasado, este año. Bueno, entonces esta mujer afgana, México. Sí, es una activista afgana que ya confirmó asistencia. Y qué interesante escucharlo porque pues para nadie es un secreto que obviamente en Afganistán pues todavía están trabajando bastante fuerte como ese tema de queda, entonces qué interesante escucharle. Sí, la situación de la mujer allá es. Escucharle su participación va a ser muy, muy importante el testimonio. ¿Y quién más está? Bueno, tenemos obviamente todo el tema de ONU Mujeres con María Noel Baeza. Ella es directora regional para ONU Mujeres y ella va a estar también en el foro porque para nosotros es muy importante la presencia de ONU Mujeres, que es nuestro gran aliado junto a Pacto Global. Ellos son nuestros dos aliados. Además de estos invitados, ¿qué más vamos a tener en el foro? ¿Vamos a ver actividades? ¿Van a tener artistas? ¿Va a tocar la venda de la policía otra vez? No, son muy buenos. Son muy buenos. Pero vamos a tener otras sorpresas en cuanto a artistas. Esas no las puedo decir todavía, pero lo más importante. Ay, adelantanos algo más, por favor. Sí, no, pero ¿cómo que no puedo decir nada? No, 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 eso no es válido aquí en este programa. A ver, adelante un poquitico, hazme una pista. Bueno, otro de nuestros invitados es Rigoberta Menchú. ¡Wow! Entonces ella va a estar acá también este año. En la primera edición nos acompañó en Cartagena y este año viene a la ciudad de Medellín. Premio Nobel de Paz. Eso va a ser una cosa muy importante. Realmente es un invitado de mucho peso. Bueno, pues la otra señora también, obviamente, pero pues estamos hablando de unos invitados que van a dejar huella y van a contarnos testimonios pues bien poderosos. Sí, es súper, va a ser muy importante para nosotros y para la ciudad, obviamente, contar con estos personajes. Para nosotros, y esta es una convocatoria abierta que está hasta el 30 de mayo, les quiero hacer la invitación. Tenemos dos espacios muy importantes que son el Innovation Tank, que es donde las emprendedoras van a poder vender sus modelos de negocio o venderlos nuevos, sino participar en un elevator, con un elevator pitch y ser ganadoras de becas para programas de educación continua que tenemos con nuestros aliados académicos y también por Capital Semilla. Entonces, van a estar concursando por eso. Y el otro espacio son los She's Global Awards, donde tanto personas naturales como organizaciones pueden postular a mujeres que están haciendo el cambio dentro de sus organizaciones en temas de equidad de género. ¿Y cómo las pueden postular? Entonces, pueden hacerlo en la página www.she'sforum.com ¿Me puedes postular a mí? Yo voy a postular a Alejandra Tamacho. Yo he defendido nuestro dinero. En cambio de la vida, todos nosotros. Sí. Todo el tiempo estoy súper interesada en que todas las mujeres de Telemedellín tengan un buen salario, las traten bien, las traten con amor. La próxima alcaldesa de Medellín. Esa Alejandra, la próxima alcaldesa de Medellín. Oigan, qué bonito. Yo le voy a hacer una pregunta que parece muy obvia, pero que queremos escuchar su punto de vista. ¿Por qué es importante enaltecer ese empoderamiento de las mujeres? ¿Por qué ustedes, desde la experticia de ya haber hecho muchos eventos, consideran que es importante que la mujer deje de ser por allá la sumisa, la que espera que le digan qué hacer y todas estas cosas? Mira, una de las cosas más importantes en las campañas, digamos, de gobierno que tuvimos anteriormente y que en este momento hace parte de una de esas hitos y de esas cosas importantes para Federico Gutiérrez, que es el actual alcalde, es la economía del cuidado. Y para la economía del cuidado es muy importante que la mujer tenga ese papel de empoderamiento. De yo también cuido mi casa, desde no solamente el cuidado del hogar, sino puedo producir, puedo traer la comida a la casa, puedo ser... Tomar decisiones. Tomar decisiones importantes. Y chévere que también sea el hombre en esa nueva masculinidad, que se apropie del cuidado también de sus hijos y de su casa, y que sea precisamente equidad de género. Eso sí te lo digo, pues yo para cambiar pañales, para ser teteros, soy el más. Ah, bueno, me encanta. Ya mi bebé no tiene pañales ni teteros, pero fui el más. Me encanta, eso es importante. Pero sí, es importante, ha cambiado ese tema, ¿no? Ha cambiado ese tema bastante porque, pues, obviamente, para nadie es un secreto que hace muchos años el papá iba y trabajaba, llegaba a las seis y media, a las casas, a las siete, a ver fútbol, y que se encarte ya con todo el tema. Ya la cosa ha cambiado mucho. Así es, así es. Entonces, para nosotros sí es muy importante. Y además, no solamente que la sociedad le dé el empoderamiento y le dé todas las capacidades a la mujer, sino que la mujer se crea capaz, se crea merecedora, se crea que puede valerse y ser proveedora de su casa. Paz, es muy importante. Ahorita yo estaba molestando con el tema del empoderamiento femenino acá en el canal, estoy molestando, pero quiero que nos cuentes cómo podemos nosotras las mujeres poder incentivar la equidad de género en nuestros ambientes de trabajo y también cómo hacer esa aclaración de que empoderamiento no es solo la mujer que trabaja, porque una ama de casa también se puede empoderar. ¿Cómo lo buscamos? Pues yo creo que de entrada tenemos que saber que nosotras valemos y no por lo que traigamos a la casa, ya sea plata, cuidado, o lo que sea, lo que tú acabas de decir es muy importante. La que está en la casa cuidando a los hijos también es un trabajo y además es el menos remunerado. Y no remunerado. Y no remunerado. Me encanta el movimiento, ¿eh? Y no remunerado, mi amor. Bueno, remunerado en besos y abrazos de tus hijos y bueno, pero económicamente que eso es lo que no está bien visto, ¿sí? Como que no nos valemos de, no nos creemos merecedoras. Entonces yo creo que eso se puede empezar a cambiar esos roles también dentro de casa, ¿sí? Entonces nosotros crecimos en una cultura muy machista de, ay no, pero tiene que lavarle el plato porque entonces se le va a aburrir si no, o tiene que cambiarle, ¿no? Y eso viene de mamá. Le tiene que lavar los calzoncillos. Que va a decir su esposo si cuando usted llegue usted no está. Si cuando llegue usted no está. Incluso, suena muy ridículo, pero hace mucho tiempo que decían, no, que es que ese marido debe tener para ir a una moza. Ay, mi hija, pues no lo moleste porque pues eso es lo normal. Hace mucho tiempo, no me abran los ojos, haré mucho tiempo, pero eso ya no, pero así era. Y eso pasaba, la verdad, sí. Eso pasaba mucho. Hoy pasa mucho que la mujer trabaja por fuera de su hogar y es, no, pero los hijos están descuidados o el marido está descuidado. ¿Cómo aceptó ese trabajo a esa mujer si tiene dos niños? Exacto. Entonces yo creo que fortalecernos desde ahí, empoderarnos desde ahí y decir, no, espere, esto no es así. Cambiar el chip en casa, te lo juro que el tema de empezar a dar tareas a los hombres, porque nosotras tendemos a hacer todo, ¿no? Tendemos a ser las proveedoras, que la casa esté impecable, que nosotros estemos divinas. El almuerzo. Que el almuerzo esté delicioso y que además los hijos súper bien cuidados, sin una arruga. Yo creo que el meollo del asunto es, escojan un buen marido. O sea, primero, antes de cualquier cosa, vení. Te invitaron a salir. Vení, vos cocinás. Sí, muy bien, listo, perfecto. Lavas platos. Lavas platos, muy bien, perfecto. Lavas tu ropa. Si tenemos hijos, ¿sabes cambiar pañales? No, bueno, vamos a trabajar en eso. O sea, también es coger un buen marido, porque es que también hace parte. Eso hace parte de... Obviamente, obviamente. Bueno, bien interesante todo esto. Es cierto, es cierto. Ay, Paz, recordémosle a los televidentes las redes sociales de She is y la página web para que estemos enterados de todo lo que va a pasar en este foro en agosto en la ciudad. Claro que sí. www.sheisforum.com o nos pueden seguir en nuestras redes sociales arroba sheisastronauta, arroba sheisglobalforum o arroba fundación sheis. Samantha debería estar en ese programa de la NASA. Yo creo que... Alejo tiene una hija de cuatro años. Me voy a quedar aquí hablando con Paz un ratito a ver si empezamos ese proceso. Cierto. No, imagínate. Espectacular. Eso va a estar muy bonito. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Mucha suerte con todo lo que se viene para She is. Gracias, gracias a ustedes. Ya lo saben, dentro de cuatro años, la próxima alcaldesa de Medina es Alejandra Tabacho. Gracias por su apoyo a todos. Nos vemos mañana con más de Tomándole Algo. Chao, me caigo aquí con la alcaldesa. Chao. 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 Chao.